Dirigentes del sector selectivo de transporte consideran necesaria una mayor regulación para el servicio de caponeras en la capital. El problema de las caponeras histórico en el sector, desde que se iniciaron a incursionar en la actividad del transporte, hemos tenido la dificultad de la falta de regulación de parte del IRTRAMA, la falta de control. Es más, hubo un momento en que se llegó a un acuerdo que era necesario, porque estos servicios se pudieran prestar fuera del casco urbano en lugares suburbanos, es decir, donde no puede, digamos, ingresar un bus, no puede ingresar un taxi por las características, digamos, de la vía. En ese sentido, ese es un problema que ha venido profundizándose porque han venido creciendo la oferta de estos vehículos de tal manera que ya no son rentables en el área en el que fueron diseñados inicialmente, lo que los obliga a ellos a buscar cómo llevar pasajeros hacia el casco urbano. Además de que afectan al servicio selectivo de taxi, ponen en riesgo la seguridad de los usuarios. Estos vehículos son inseguros, es decir, no es posible que en la Panamericana estén andando estos vehículos donde transitan furgones, camiones, camionetas, y han habido accidentes dramáticos con estos vehículos a la falta de control. ¿Qué te debo decir? Hay algún esfuerzo mínimo que realiza el IRTRAMA durante los días de semana, hasta cierto horario, pero ya después de cierto horario en la noche y lo que es los domingos quedan totalmente libres y no hay control. Y esto pues, como te digo, tiene dos efectos. Ponen en riesgo la vida de los usuarios y además de eso afecta directamente la actividad del servicio de taxi. Explican que lo que ha provocado el desorden y el desacato de las normativas de tránsito es la alta oferta de las caponeras en los barrios y comunidades capitalinas. Sí, sí tiene un efecto, ¿verdad? Recordar que es un vehículo que tiene un costo de operación mucho más bajo, ¿verdad? Un motor más pequeño, menos gasto en su costo de operación, que evidentemente genera esa posibilidad. Pero el riesgo es altísimo. Pues claro, muchas veces los usuarios no miden el riesgo de poner su vida, ¿verdad? En esas condiciones por una cuestión de ahorrarse algunos cuantos centavos. El asunto es que aquí hay una autoridad reguladora que es la que debe velar por la seguridad de todos los ciudadanos y debería de controlar y evitar que esto se dé. Marcos Medina, Noticias 12.